Soy Andres Torres, creo que ya algunos me conocen. Otra vez por aquí en el canal, esta vez top 8 del YCS de Niagara en Canadá, jugué Thunder, creo que es el mejor deck del formato, aquí en este lado del juego no hay maxi, lo cual hace este deck muy fuerte, entonces vamos con el profile, 3 Thunder Dragon del clásico, 3 Dragon Hawk, 3 Dragon Roar, 3 Dragon Dark y 3 Matrix, creo que toca jugarlos todos a 3, todos son muy buenos, cada uno compra una función en el deck, lo cual hace que generalmente combinación de dos cartas entre ellos sea muy bueno para empezar. El juego este, es como un Black Luster, se baja removiendo luz y oscuridad, cada vez que destruye un monstruo por batalla no tiene que enviar al cementerio, remuevo una carta del cementerio para agregar un monstruo Thunder del deck a la mano, es muy bueno. Bueno, esta carta fue como mi deck, la carta es muy buena, me gusto muchísimo, me ayuda a extender las jugadas, como aquí en Estados Unidos se puede jugar con su monstruo, me ayuda a llegar más fácil a ella, o también sirve para cuando arranco con estos, el efecto dice es que son como Armageddon Knights, cuando es normal o special puede enviar un Thunder del deck al cementerio, Armageddon Knight botón Dark, pero este tiene un efecto adicional y es que cuando un Thunder es Special Summon puede generar un token, entonces por esta misma razón corro un Armageddon Knight, porque los monstruos Dark son los mejores para empezar el Thunder Dragon, este busca carta Thunder Dragon y este busca, hace Special Summon del deck, entonces es como jugar cuatro de ellos, entonces fue muy bueno. Esos son los monstruos, no jugué Hand Traps, siento que no son necesarias, mientras que el formato no se vuelva muy mirror, más de Thunder Dragon, me pareció que sí está bien. Para las magias, jugué dos Calls by the Grave, porque igual Sky Stryker quería hacer un deck muy jugado y lo fue, creo que yo creería que fue el deck más jugado, y Sky Stryker necesita de las Hand Traps, es muy importante para ese deck, o ya más o menos nueve, entonces esto aseguraba que mis jugadas se dieran para poder poner las fusiones. La mejor carta del deck sin duda, tres gol sarcófagos, es la que siempre queremos ver cuando empezamos, la carta pues aquí está tres y hay que aprovechar lo que dure a tres porque la carta es ridícula. Tres Alur, mucha gente juega dos y creería yo que estoy de acuerdo con ellos, uno no se necesita más, tú quieres ver una en primera mano para arrancar, no necesitas ver más, y abrir con dos no es muy bueno, porque cuando abres con dos, los monstruos ya quieres empezar a activarlos en el campo, entonces, es más, creería yo que esa es una de las cartas que podría estar quitando del deck, no es tan necesario. Una fusión, no se necesita más, la carta es muy buena, hace, no show el fusion literal, pero pues, envía el removía eso al cementerio del deck, y el otro efecto que es que se remueve para agregar el monstruo thunder, la carta es excelente. Un instant fusion, va a jugar más, la carta es muy buena, es un starter, te deja empezar a hacer jugadas, bajar fusiones, para después, hacer el normal summon y continuar con otras jugadas, es muy bueno. Soul Church y Renace, pues, creo que estas cartas no tienen explicación, esta carta es ridícula, siempre que la abrí, gané, no hay manera de abrir esta carta en thunder y no ganar, la carta es muy buena, y pues Renace, un clásico. Las Trampas, tenía mis Hand Traps, Impermanence, esta carta, realmente, o sea, tiene su valor porque es impresionante. Es muy costosa porque es demasiado buena la carta, sirve en todo momento, en mi turno, en el de ellos, la juego cuando necesite, esta carta es demasiado buena, y creo que si quiero jugar 5, la jugaría, la carta es demasiado buena. Y como no esperaba tanto Mirror, sino más Sky Strikers, quería asegurarme que en el momento en el que ellos negaran el coloso, con el gancho, no pudieran jugar, entonces, 3 goz en match, fueron muy buenos, muy buenos, en el momento en el que obviamente el formato cambia y todos empiecen a jugar thunder, pues, toca sacarlos, y cambiar un poco el main deck, pero para hoy, o sea, para este evento, fueron excelentes, no me arrepiento de haberlos jugado. Este es el main deck, el side deck, la nueva carta, la de moda, el dinosaurio, muy bueno, esta carta es excelente, es muy buena, jugué esto en vez de Twin Twister, y no me arrepiento, no necesite Twin Twister, la carta es muy buena, o sea, es Special Summon, ataca, destruye, es demasiado buena, y en combinación con la Seven League, pues, no, no hay explicación, o sea, estas 5 cartas ya hacen todo, o sea, jugar decks de trampas hoy en día con, existiendo esto, no, creo que no, no, no hay que hacerlo, no, pues ya hay que entender que no es un momento para seguir jugando así. Dos anti-spell, péndulos, me tocó péndulos en top 32, estuvo bien haberlas usado, péndulos, hay gente que insiste en jugar el deck, entonces hay que insistir en mostrarles que no hay que jugarlo, y Sky Strikers. Deflectors, esta carta la usé en el 200, la sigo usando, la venía usando desde antes, no me gusta el gancho, el campo, el multi-roll, obvio esas cartas son muy buenas, y hay que contrarrestarlas de alguna manera, y que mejor esto que las apaga por todo un turno, esto es excelente. Dos main control, para el mirror match, demasiado bueno, main control a la fusión, hago link, chao, muy buena carta, y para los decks combo, goki, ftk, todos esos decks que llegaron a la final, y decks raros, estas 4 cartas, de pronto puede haber metido el pack completo, las 3 y las 3, pero, eh, así estuvo bien ponerle el evento. Y el extra deck, las nuevas pesadillas del formato, las que todos van a decir que están muy rotas, que deberían banearlas, que deberían estar a 1, estas maravillas, estas cartas simplemente están muy mal hechas, son demasiado buenas, esta carta no deja jugar, es un mistake, es un thunder king de 2600, no sé, o sea, la carta es estúpida, la carta es demasiado buena, demasiado, demasiado buena, y esta destruye magias, trampas, monstruos, se puede hacer varias veces por cadena, la carta es excelente. Eh, esta fusión para el instant fusion, eh, si lo saben, esta carta se baja a special summon, removiendo una fusión thunder y un, un thunder de la mano, entonces, si están fusion a esto, remuevo, traigo a esto y, pfff, arranca el deck, es muy bueno. Eh, el incurio, no fue muy necesario, pero, pues, ahí está, el fénix, si, creo que tiene que ir en todos los extra decks, la verdad es muy buena. Eh, Reproducus es para hacer un combo, para bajarse con un sorcerer, eh, pues, lastimosamente en Sudamérica y en Europa y en Centroamérica no podemos usar, pero, como aquí sí, hay que aprovecharla y abusar de ella, la carta es demasiado buena, cuando llegue ahorita en diciembre, espero no la baneen y Sudamérica y Centroamérica y Europa puedan jugar la carta a un tiempo moderado, porque, pues, es una carta muy buena, es una carta que cambia totalmente el formato y que hay que jugar. Ah, bueno, esto, unicornio, es, no soy muy fan de esta carta, pero hay que usarla para cartas como las fusiones, para devolverlas, este tipo, para el buen control, cuando genero token con la batería, todo este tipo de cosas, es un link dado genérico, y este señor es un link, se hace con dos thunder, en el turno del oponente, puedo escaltar una carta a la mano y hacer un especial summon donde apunte. Esto es, más que todo, para los juegos que se van a alargar, que se vuelven un poco en control, la carta es muy importante, y Links 4, los boss, Borderload, muy bueno en el Mirror Match, muy, muy bueno en el Mirror, y el Bomber, creo que estas cartas no tienen explicación, son muy buenas. Y, pues, nada, saludos para Burger, que estuvimos acá en el evento, lastimosamente no topió, pero, pues, bueno, ya vendrán más eventos, para los jugadores, pues, mexicanos, latinos, muy probablemente nos vemos en Sao Paulo, no estoy seguro aún, pero, pues, vamos a ver qué sucede aquí allá. Un saludo para ProPlay Games, y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente top.